Hola, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué pillas un virus? ¿Pero por qué te has puesto autoatún en la voz? No vayas de joven, tío. No, joder, Paula, que es verdad que pillas un virus informático. ¿Cómo vas a pillar un virus informático? Que sí, que estoy muy rayado. Me creo que te lo creas porque tú eres muy rayado. Me acuerdo ayer que estornudaste y te pensaste que te habías contagiado a ti mismo el coronavirus. Claro, pues ya está. Además, fíjate lo del coronavirus. Está claro que si el COVID ha pasado de un animal a un humano, pues lo mío ha pasado de una computadora a un humano. Oye, ¿por qué no aprovechas antes de que te pongan el antivirus a hacer una canción con esa voz? ¿No? ¿Ya que la tienes? La verdad es que ahora se lleva este tipo de voz en la música, ¿no? Está de puta madre. Venga, dale. Voy a hacer una canción guap. Aníbal. Aníbal. Hostia, que se ha colgado. Vamos a ver el manual de presentador. Ah, mira. Manual de instrucciones de Aníbal. Efa, ahí nada más. Gracias por adquirir su Aníbal 70... Esto no. Vale, pasos de reinicio de Aníbal. Uno, gire el brazo derecho 60 grados hasta que escuche un clic. Dos, gire el pie izquierdo 60 grados hasta que escuche un clic. Tres, gire la cabeza... Larguísimo. Mirad. Pues esto como has hecho toda la vida. A hostias. Hostia, hostia. Ay, que se... ¿Estás bien, no? Sí, sí, ¿qué has hecho? Ah, qué guay. Reiniciarte con el manual. ¿Me has reiniciado? ¿Has visto? Sí. Pero habrás seguido todos los pasos. Tal como pone ahí, del 1 al 10. Del 1 al 10. El 6 lo habrás hecho bien. Todos. Hostia, gracias. Estoy... Me siento... Uf, se me ha ido de golpe. Menos mal. Qué maravilla, qué maravilla. Tengo unas ganas de que llegue este fin de... ¿Qué vas a hacer? Pues ver el derbi. Un derbi guapo. Luego me voy a ir con la familia. Con los críos. Y mi mujer. ¿Qué? Que me he enviado a la tienda de campaña quechua. Vamos a ir a acampar ahí a la sierra. ¿Pero qué dices? Llego allí y le doy al... Pongo un CD en el coche y pongo mi canción favorita. Esa de la fecha. Pónmela en éco, la de la fecha. 20 de abril del 90. Hola, Cata, ¿cómo estás? Lo feliz es 20. Lo feliz es 20. Lo feliz es 20. Esta década va a ser la mejor. Sube el nivel del agua y la diversión. Me sabe muy mal. Lo siento, Nano, de verdad. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a los Felices 20. Por primera vez empiezo el programa un poco bajo de tono porque tengo que pedirle disculpas al invitado. Digi Nano. Nano, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, un placer. Pues resulta que ha llegado. Lo han sentado, la gente de producción. Estaba muy enfadada la gente porque decían que la camisa podía hacer moiré. Han hecho una prueba, se la han permitido. Le han hecho quitarse una cadena porque la cadena ha rozado con el micro. Y lo más fuerte ha sido que ha traído un amigo, su amigo Tomás, y como venían deportivas le han dicho que a Menino no se puede estar con deportivas y lo han echado a la calle. Sí, ha sido un comienzo... Lo siento, Nano, de verdad. No, bueno, imagino que ahora iremos a más. Pero en principio ha sido raro. No se puede ir a peor. Pero esta manera de empezar, como ese club de Berlín, donde te dejan en la puerta y sabes que eso de tu amigo en la calle me ha dolido. Bueno, pues nada, que se dé una vuelta. Nano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, feliz de estar aquí con vosotros. Qué guay, muchas gracias por venir. Yo siempre al principio del programa traigo un vinilo que puede tener algo que ver contigo. Vale. Y entonces, ¿qué he traído? Cuidado que esta portada... Esto sí que hace moiré. Moiré de psicotrópico. Chimo Bayo. Uy. Bueno, precioso error, porque han puesto una canción que no es. Es verdad que suena a Valencia. Pero esto no es química. De la época, de la época. Es de la época. Esto sí que es química. Ahí, mira. Qué portada. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que si tú giras el vinilo, dice Chimo, composición química, marcha, ritmo, velocidad, presión, libertad, vibración y una pequeña dosis de ida de vareta. Cómo eran los 90, ¿no? La leche, tío, era increíble, la verdad. Muy bueno. ¿Cómo se podía hacer eso y salir bien parado? Sí, sí es cierto. Sí es cierto. En otros tiempos, a lo mejor no se podría haber hecho, En otros tiempos. Ya, ¿verdad? No. Ahora todo, hay una seriedad, ¿no? Que impregna todo, que parece que si haces un chistecillo, pues no se te considera ya tan profesional. Sí, es verdad. Bueno, antes de hablar a lo que has venido, que es hablar de tu libro, con esta música de Chimo Bayo, al final del programa voy a hablar de Oro Viejo, es un proyecto que no quiero adelantar ahora, ya hablaremos luego, pero yo he hecho mi propio Oro Viejo. He seleccionado cinco canciones que yo creo que han marcado mi vida un poco de la música de baile. Las iré poniendo y las vamos comentando un poco. Maravilloso, estupendo. La primera va a ser, esto es de hace mucho, ¿eh? A ver. Chase, de Giorgio Moroder. Buenísimo. Moroder. Qué tema, ¿eh? ¿Verdad? Buenísimo. Tuve la oportunidad de verle el año pasado, bueno, año pasado no, hace dos años ya. Pues en ese concierto estaba Nacho Vigalondo. Sí. Estaba allí, me contó cosas. Pues brutal, brutal. Qué maravilla. Hay que verlo, ¿no? O sea, toda amante de la música electrónica era este tipo, ¿no? Yo no lo he visto. He visto a Daft Punk, pero no he visto a Moroder. Yo también vi a Daft Punk en el Summer Case. Ahí lo vi. Lo he visto con Fat Boy Slim. Ahí estaba yo también. Mejor día de mi vida. Mejor día de mi vida, increíble. Qué maravilla, ¿eh? Increíble. Además, ese día pasó una cosa. Yo soy muy fan de Daft Punk, pero sobre todo de Fat Boy Slim, ¿no? Sí. Mucho. Y Fat Boy Slim ese día estaba con las trompetas, tío. Tiró la trompeta, le dio a un amigo mío, al que estaba conmigo. O sea, hicimos pista ese día y le rompió la nariz con la trompeta. Qué suerte, ¿no? Que te rompa la nariz. Súper suerte, ¿no? El tío es emocionado. Siempre que va a Fat Boy Slim, pues dice... Qué maravilla. Qué bueno, te da ganas de llorar, claro. Claro, yo a su casa con el tabique destrozado, a su Fat Boy Slim, la familia contentísima, enhorabuena... Claro, y se pegó todo el baile con la nariz sangrando. Así que desde aquí un abrazo a Rafa y a Fat Boy Slim, claro. Ah, qué maravilla. Eso, eso es la esencia del fanatismo. Al otro lado de la cabina, una autobiografía escrita por... Bueno, a medias entre Miguel Ángel Vargueño y tú. Eso es, a dos manos. La editorial Libros Cúpula. Esto es oro, no es oro viejo, esto es oro nuevo. Tengo ganas, no lo he leído todavía, enano, tengo muchas ganas de hacerlo porque todas las historias que tienen algo que ver con música, pero que se mezclan con tus vivencias, seguro que va a ser muy interesante. Ya era hora que se empezara a reivindicar la música de baile, que se llevara el mundo de los discos a otro nivel. Hablábamos antes de Chimo Bayo, que también tuvo una novela, hace poco David Guetta, también una biografía y ahora este libro. Cuéntame, ¿cómo has elaborado esto? Bueno, esto efectivamente es un proyecto que desde hace muchos años tenía mucha ilusión de poder llevar a cabo. A mí me gusta mucho escribir, desde siempre, pero la palabra escritor me queda, como siempre digo, me queda muy grande. Ser escritor es algo muy serio y... Nos sentimos intrusos, ¿no?, a lo mejor al decir soy escritor. Sí, no, claro, cuando me dicen no, es que eres escritor, no, no soy escritor, he editado un libro y es verdad que está escrito a dos manos, por ejemplo, de dos personas y hay una gran parte, la mitad está escrito por mí, pero siempre con la ayuda en este caso de Miguel Ángel Vargueño. Cuando recibí la llamada de Planeta, de Literal Planeta, de Libros Cúpula, pues me dijeron que iba a ser Vargueño y que iba a hacerlo conmigo, cosa que me hizo muchísima ilusión porque Miguel Ángel es el, bueno, el biografía entre otros de Enrique Urquijo, yo soy un fan absoluto de Los Secretos de Antonio Vega y de aquella época, entonces es un libro que conocía muy bien y me hizo especial ilusión. Claro. Hemos estado casi dos años trabajando en este libro y la verdad que desde el principio hasta ahora que acaba de salir editado ha sido un recorrido muy bonito, muy bonito. Qué maravilla, ¿te has ahorrado algunas anécdotas por miedo a que lo lea tu familia? No, mira, es verdad que en este libro me abro un montón, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Anécdotas me he dejado muchísimas, o sea, pues imagínate, llevo más de 25 años girando por todo el mundo. Debería haber una colección hasta aquí. Claro, claro, pero bueno, yo creo que sí es un resumen muy fiel a la realidad y en el cual cuento muchas anécdotas y momentos muy bonitos y otros no tan bonitos, pero es lo que digo, es un libro muy real, muy de verdad y creo que la gente... Que no te has dejado, por lo menos lo importante está aquí. Está ahí. Porque conozco, no recuerdo de verdad, no es que no quiera decirlo, pero hubo un escritor en una ocasión que publicó una biografía y omitió unos detalles sobre la familia, que fue el libro que regaló a la familia. O sea, hizo como una tirada doble, una que se vendió en tiendas y otra que regaló a la gente para que no leyeran lo que él quería que no leyeran. Yo te voy a contar, fíjate, en ese libro, sobre todo hay una parte de mi vida personal en la infancia que es complicada, es dura, que yo no tenía muy claro si lo quería contar porque era algo que no... Eran capítulos que sabía muy, muy poquita gente y cuando digo poquita gente no llega ni a cinco personas, los que lo sabían. Y antes de salir editado el libro he tenido que tener reunión con familiares míos para explicarles lo que iba a salir. Entonces, hasta ese punto, ese libro es de verdad que hay cosas ahí que ya no me había atrevido a contar nunca. Vale. Hay muchos temas que quiero hablar contigo y estoy nervioso porque quiero que me dé tiempo a hablar un poco de cada cosa, ¿vale? Por un lado, en el libro hay un momento en el que dices que la música te salvó la vida. ¿Te refieres a algún capítulo en concreto de tu vida que digas? Bueno, yo digo... Y parece como una frase hecha pero yo creo que es verdad, ¿no? O sea, yo creo que es muy real. ¿Qué ocurre? Bueno, con esos capítulos de la infancia, como te digo que me atreví a contar, bueno, pues eso tuviera mucho que ver luego en el desarrollo de mi personalidad, sobre todo en los primeros años de la preadolescencia y demás. Por así decirlo, los caminos que yo iba eligiendo no eran los más correctos del todo, ¿no? Por amistades, por situaciones y demás, ¿no? Y fue cuando empecé a escuchar música electrónica que desde el primer momento, y lo digo de verdad, desde el primer día que yo pisé un sitio donde empecé a escuchar música electrónica quise trabajar con música electrónica y es lo que he hecho desde aquel entonces hasta ahora, trabajar y trabajar y eso hizo que, bueno, pues que me empecé a labrar un futuro con mucha ilusión, con mucho tal, e ir dejando a un lado pues cosas que posiblemente me hubieran llevado a... La vida golfa, esa vida golfa a lo mejor de... Sí, pero una vida golfa complicada, no una vida golfa tal, entonces, pues bueno, por eso digo que me salvó la vida o por lo menos me ha dado una vida muy bonita. La ruta del bacalao, nano. O sea, parece que ahora se empieza a reivindicar un poco más y se le da el lugar que merece, porque hasta hace poco hablar de ruta del bacalao era un poco como hablar de drogas y diversión y ya está. Parece ser que la movida se le concede como un espacio como más elevado y más cultural y a la ruta del bacalao no. Cuando yo siempre lo digo, en los dos sitios había drogas. Sí. A tu tiplé, a lo mejor en la movida había más jeringuilla y en la ruta del bacalao había más química. En la otra época, sí. Pero había drogas en los dos sitios y había buenas canciones en los dos sitios. Totalmente. ¿Tú cómo viviste la ruta del bacalao? Bueno, yo... Yo empiezo justo cuando la ruta del bacalao está ya decayendo, ¿no? O sea, yo he pinchado en todas las discotecas de Valencia de aquella ruta, pero no viví como profesional aquel auge y aquella... La época de Chimo Bayo, por ejemplo. Claro, es que la ruta pasó también por muchos. O sea, el germen de la ruta que era cuando empezaban con aquellos grupos oscuros de Mission, Sister of Mercy, Niserep y toda esta historia. Eso es anterior a... Yo llegué después. Yo llegué después, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando entré sí estaba esa etiqueta que nos ha acompañado muchísimos años de drogas y mala vida, ¿no? Y en este libro, bueno, en este libro y durante toda mi vida es algo que también he reivindicado tanto yo como otros muchos compañeros que no es así, efectivamente. La música electrónica es algo muchísimo más grande que todo eso, ¿no? Y esa etiqueta a la cual tú hablabas pues efectivamente ocurrió en La Movida, que existía, ocurrió en la música electrónica, que existe, pero ocurrió también en el rock and roll en los años 60, ¿no? O sea, que es una cosa... Todas las épocas asociadas con la música tienen... Claro, es una cosa... Tienen su lado de destrucción y de autodestrucción, por supuesto. Pero me gusta decir que también en... Que es una cosa de la sociedad, que también en una oficina o también en cualquier trabajo, ¿sabes? Ojo, ¿sabes? Habría que ver los baterías de las oficinas a ciertas horas del día. Eso es. Qué bonita aquella época en la que los Djokies se iban a Londres, se traían vinilos, llegaban a la discoteca, pinchaban esa música y la gente escuchaba por primera vez canciones. O sea, ahí no había... No se sacaba un móvil para ver qué canción sonaba. No, no. El Djokie era el maestro, te presentaba algo, tú alucinabas, te ibas a tu casa queriendo volver otra vez a ese club a volver a escuchar. A escuchar esa canción. Voy a poner otra más de Mi oro viejo de hoy. Qué guay. De KJLF. Eso es un grupo de los 90. No he oído, es que no he oído. Es un grupo que nos chifla a Nacho y a mí, nos cuesta muchísimo, de KJLF, un grupo maldito, un grupo al que invito a que la gente investigue un poco más de su trayectoria. Esto ya es... Esto es 90, sí. Esto es 90. Después de la música industrial ya llegan estos sonidos. Efectivamente. Hablábamos antes de las drogas. Tú siempre te has mantenido un poco al margen. La gente visualiza al DJOKEY. Bueno, te quería preguntar antes, que antes no te lo he dicho, al otro lado de la cabina, ¿cuál es? ¿Es aquí o allí? Bueno, el otro lado de la cabina, ¿qué ocurre con los DJOKEYs o con la gente que estamos encima en el escenario? La gente nos conoce, mucha gente nos conoce en ese momento. Yo digo que la cabina o el escenario es el regalo que te da la profesión. O sea, todo ese trabajo que hay detrás para tú llegar a ese escenario del club que sea o el gran festival y demás. Y es el regalo que tú tienes. Creo que poder actuar entre tantas personas es un regalo súper bonito. Entonces, el otro lado de la cabina es todo lo que la gente no ve, que hay muchísimo trabajo, muchísimas horas dedicadas absolutas a esta profesión y es lo que también me gusta contar, que un DJOKEY en este caso es mucho más que un tipo poniendo dos canciones. Es mucho más que un tipo que llega e improvisa a una sesión. Efectivamente. Nada más lejos. Se prepara, muy preparada. Bueno, vamos a hablar un poco de la evolución del DJ a lo largo de la historia. Genial. A ver si compartes tú lo que yo pienso. Yo creo que al principio los DJOKEYs, pensando en Estudio 54, los DJOKEYs que había en Nueva York, pensando en ese momento, triunfaban a un nivel como muy local, ibas a tal sala a ver a tal DJOKEY. ¿En qué momento o con qué artista esto cambia y de repente llega un DJOKEY y bum, se hace famoso a nivel mundial? ¿Es el momento en que empiezan a sacar sus propias canciones? Yo creo yo creo que en la música electrónica y como muchas ha tenido escalones que eso ha ocurrido y ha sido como de pronto ha ido como subiendo y ese momento en el cual los DJOKEYs empiezan a ser más allá de la imagen de un club, como muy bien has dicho, y empiezan a viajar con su música. Yo no te podría decir exactamente quién fue o con quién de pronto saltó aquello. Sí creo que, como te digo, ha habido muchos momentos pues en el tecno yo creo que toda esa gente de Juan Atkins y de Reckmedito de aquella época pues aquello fue una explosión total en el house, Frankie Nagels, esas grandes figuras son las que de pronto despuntan. El tecno de Detroit ya empezaban a asomar nombres. Ya empiezan a viajar a Europa, empiezan a tal y entonces se empieza a hacer mucho más el DJOKEY empieza a ser ya una figura y una estrella y un artista. Claro, efectivamente. Pero no te sabría decir quién fue el primer día. Sí, porque yo también pienso en un grupo que compartimos fanatismo que es hacia Daft Punk, Chemical Brothers, o sea, grupos de aquella época que también eran DJOKEYs aunque también eran productores también tendrían un grupo, ¿no? Pero ahí empezaron como la música electrónica ya a llenar como estadios. Sí, efectivamente. Se reunía de manera la riqueza. Ese fue otro de los momentos, Cuando de pronto ya el DJOKEY llena un estadio, ¿no? De pronto, o yo recuerdo, eso fue uno después, porque yo me acuerdo cuando Tiesto pinchó en las Olimpiadas de Atenas, ¿no? Aquello era como, ostras, un tío pinchando y tal. Hay momentos que han hecho que esto se haya convertido en lo que se ha convertido en la actualidad. Efectivamente. Pues, Nano, te sentirás un poco desprotegido, vacío, porque aquí no hay gente, estás acostumbrado a estar ante muchísimas, miles de personas. Pues vamos a llamar a Paula Púa a ver si hace algo de gusto. Paula Púa. Genial. Bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paula? Muy bien. Y mejor que vais a estar, porque vengo aquí a corregir una injusticia. Vaya. Porque estoy investigando y te llamas DJ Nano, pero, macho, no eres valenciano. No, nada. Y tú, tienes todo el rato Valencia en el boquino y eres de Cuenca, tío. O sea que, y yo soy valenciana, entonces, para corregir esta apropiación cultural que nos habéis hecho, vengo a traeros las pruebas que todo valenciano debería saber para ser un buen valenciano. A ver si las pasa. La primera es que tenéis que construir un ninot con lo que hay en la mesa. Vamos a hacer un poco lo que os salga. Pero si sale bien, ¿lo vas a indultar? Voy a indultar a uno y el otro será el pacto de las llamas. O sea, un ninot con lo que hay aquí. Sí, sí. Bueno, pues... Tú coges eso, yo voy a coger... Aquí tienes un Belén, un espumillón, que esto no había visto antes de entrar. Sí, es un poco complicado. Es complicado porque esto yo no sé, esto va a acabar mal. Va a acabar mal. Nano, ¿va bien? Yo... A ver, en Valencia se lleva mucho, pues es un... También un muñeco que realmente gusta a niños. Yo lo tengo aquí. El mío creo que no se va a indultar. Yo lo tengo ahí. Valenciano, Valenciano. Mira yo qué mal. Mira yo qué mal. Mira yo qué mal. No, muy bien. Oye, muy bien. ¿Habéis terminado? Sí, ¿no? O sea, ya no me quiero arriesgar más. La verdad, sí. Bueno, pues claramente voy a indultar la de Nano. Ven. Y la tira que sea el pacto de las llamas. O sea, fuera. Muy bien. Voy a quitar esto. No sé que acaben igual. Vale. Vale, la siguiente prueba tenéis que continuar esta melodía clásica valenciana, muy típica. ¿Cómo sigue, Aníbal? A ver. ¿Exta sí? ¿Exta? Quizás. O sea, no. No, no, no. ¿Tu respuesta es? He dicho quizás, lo primero. No. ¿No? ¡Correcto! Bien, bien. Bien. ¿Nano? Vamos a ver. Estáis uno a uno, ¿eh? Sigue la siguiente canción típica valenciana. ¿Ju? ¡Sí! Empate, empate, empate. Bueno, empate no. Va dos a uno que él ha tenido el mío que ha indultado. Y para acabar tenemos esta prueba tan complicada. Es una prueba tan complicada que en el hormiguero no me la quisieron comprar. ¡Que entren las paellas! Ojo, vais a enfrentaros a una cata de paellas. Ah, no me digas. Solo una de ellas es valenciana, la otra no. Tenéis un plato cada uno para que probéis tema COVID y tal. Y eso os lo voy a repartir así sin que miréis cuál es cuál. No, señora, igual. Una es valenciana, la otra no. Vale, estos son los míos. ¿Vale? Es posiblemente el momento de vida que menos me apetezca comerme una paella ahora mismo. A las 5 de la tarde por lo que sea, ¿no? Bueno, a las 5 de la tarde es mucho peor. Son las 5 de la tarde y las 11 de la noche a la vez. Es mala hora en cualquier universo. Venga, genial. Así que espero ansiosa a vuestras respuestas. A ver, ¿quién empieza la cata? Empieza tú, por favor. ¿Empiezo yo? Sí, sí. En nariz me da paella de elche. Espera. En boca en boca te diste la cara, ¿eh? Alicante. A ver esta. Alicante. ¿Votamos alicante? Esta me da ruzaza en boca. Esta es pura huerta. Esta. Esta de Valencia. Dices que esta, el plato número A. Número A. Sí, el número A. Me tengo un orfideal antes de entrar. ¿Tú qué dices? ¿Te digo la verdad? Para que veáis cómo tengo yo el plato. Me saben exactamente igual. Es que son la misma del Carrefour. Ahí estamos. Ahí estamos. Era una prueba trampa. Ahí estamos. Ahí estamos. Ganador. Ganador. La fallera, macho. Fíjate que yo había pensado y digo, estoy jodido, ¿eh? Estoy jorobado porque me saben exactamente igual. Pues mira, muy bien. Yo una en boca he encontrado ruzaza. Creo que es la piel que he ganado. No, no, ganador. ¿Os podéis llevar esto? Un éxito. Si te quieres llevar las paellas. Bueno, el arroz con cojas ese que tiene guisantes. Vamos a dejarlo aquí. Carrefour, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Da igual. Carrefour, ¿a quién se le ocurre hacer una paella? ¿Cómo hacéis una paella con guisantes, macho? Y lo llamáis paella. Tercera canción seleccionada del programa de hoy de baile, a por ella. ¡Oh, qué buena! Vámonos. Tecnotronic, Papas de Jam. Bueno, parece que por fin se está reconociendo al Diyoki como parte de la cultura, del entramado cultural de este país porque allí te han recibido los reyes. Cuéntanos la experiencia esta. Joder, pues fíjate qué momento, ¿no? De pronto cuando me llaman del Ministerio de Cultura que va a haber una recepción con personajes de la cultura española y que... Juan Echanove, Javier Sierra... Sí, y de pronto pues cogen a un artista de música electrónica, a un Diyoki, ¿no? Pues un momento muy bonito, sobre todo por eso, Porque de pronto, joder, creo que ha costado mucho el quitar esas etiquetas de las que hablábamos antes y que se vaya reconociendo, Entonces cuando de pronto ya cogen, pues en este caso, a un Diyoki, que podría haber sido cualquiera, para que esté representando la cultura española, pues joder, es como algo precioso, y la verdad, me sentí muy orgulloso por todos mis compañeros, por toda la gente que... La reina te presentó al rey, ¿no? Sí, sí, eso fue. ¿Pero eres amigo de Freiland? Yo soy amigo de Freiland, sí, yo soy amigo de Freiland. Bueno, yo soy amigo de mucha gente, que todo el mundo me dice, eres amigo de Freiland, pero conozco a mucha gente, solo soy amigo de Freiland. No, conozco a muchísima gente, lo que la gente se ha quedado con eso. Tenías un pie dentro ya de la monarquía, o sea que tampoco... Dentro, dentro, ya de aquí a nada, estoy ahí en zarzuela. Si se mueren muchos, puede llegar a ser tú. Y la historia efectivamente fue un momento muy guay por lo que suponía y luego pues ocurrió eso, de pronto fue curioso, de pronto se acercan, estábamos como en grupitos, estaba con Aramalikian, se acercan de pronto los reyes y entonces Leticia me dice, eres DJ Nano, qué tal, me presenta al rey, me quedé ahí como un poco tal y entonces luego me dijeron que efectivamente que la reina es una persona como que se curran mucho las presentaciones y... Ah, pensaba que se acercan mucho las sesiones de DJ. No, no, no. Ella siempre pincha 128. Y ella sabe perfectamente con quién se reunir. Éramos un montón de gente, pero lo normal es que no supiera quién era yo y tal y bueno, vamos, fue como una... ¿Y si te dicen que hagas una sesión en zarzuela? Lo haría. Hombre, qué bonito. Armin Van Buren, por ejemplo, hace todos los años, hace una entre los reyes de Holanda, siempre, y es una cosa muy bonita que todo el mundo... Lanzamos de aquí la idea, ¿no? Pues si la quieren recoger, nos vamos a recoger, nos vamos a recoger. Que nos inviten también, ya que es idea nuestra. Bueno, es igual. Sí, 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 sí. Pero yo, pero yo. Justo. Supongo que habrás pinchado a lo largo de tu carrera en todo tipo de garitos. De todo. Nadie empieza pinchando en un estadio. ¿Alguna anécdota ha sido de los principios que digas, ostras? Todas. Todas. Todas las anécdotas del mundo. Todas las anécdotas, pero jolín, pues desde pinchar en cabinas que no cabían las maletas de discos, es claro que no cabía un tío de pie, por ejemplo, ¿no? A, por ejemplo, yo qué sé, fiestas, lo más ilegal que te puedas imaginar, ¿no? O sea, por aforos o porque eran en trasteros, ¿no? Porque yo me acuerdo de los 90, cualquier persona llamaba discoteca a un local que tenía, a lo mejor, en la parte de abajo de su casa, y también nos contrataba, ¿no? Yo hacía mucho por las castillas, Sobre todo hacía, a lo mejor hacía cinco o seis bolos en una noche, iba corriendo a un pueblo, iba a otro, iba a tal, entonces ahí encontraba sitios terribles, ¿no? Recuerdo un día, pues como anécdota, pues yo que sé, tengo muchas que no puedo contar, esta sí la puedo contar, pues de pronto estar pinchando en un sitio que te digo que era como un trastero, sin ningún tipo de medida de seguridad, detrás de una clínica, todo cauteando, de tal, no sé qué, mucha gente en la pista y de pronto empieza a haber como una pierna ortopédica por la pista, por arriba, y que la gente se empieza a pasar la pierna y tal, y no sé qué, pero bueno, yo digo, ¿pones a alguien? ¿Han cogido una pierna de pared? No, no, era un tipo que en mitad del estrés había quitado la pierna, estaba él... De puro de éxtasis, dijo, mira... Y tal, se con la pierna y se tiraron un montón de tiempo pasándose la pierna y luego al final vino el tío, le firmé la pierna y tal, y nada, pues yo que sé, eran como todo muy divertido, pero muy poco profesional y muy poco seguro, cosas que recuerdo muchas. Y te has encontrado con la tiranía, claro, tú ya con tu nivel, no, yo que hubo una época en la que pinchaba electro, electro rock, tuve un grupo de música electrónica llamado Rusty Warriors. Yo también estuve pinchando electro rock un tiempo, super las éramos. ¿Cómo? Super las. Nosotros Rusty Warriors, de la onda. Y yo recuerdo que teloneé a Steve Aoki un par de veces, recuerdo terminar de pinchar un día y que sus seguratas no me dejaran recoger mis propias cosas, no me dejaron recoger mi portátil ni mi mesa, nada. Tuve que esperarme a que el terminase de pinchar. Para llevármelo. Pues bueno, pues muy mal hecho. Y dije, claro, es una estrella. Ah, mira, ha sonado la siguiente. Bueno, ya hablo de ella. Daft Punk. Daft Punk, sí señor. Badman. Qué bueno este disco. Qué maravilla. Subirón tiene esto, eh. Esto a los jóvenes igual. Bueno, sí, los jóvenes sí se engancharon luego a Daft Punk. Daft Punk es... De hecho me extraña que tú... Este disco, por ejemplo, sí que lo he escuchado yo últimamente a algunos artistas de tecno de ahora como que lo están volviendo a rescatar y tal. Es muy reivindicable, que sea temporal. Buenísimo. Eso quería hablar también. La música de baile parece que caduca, pero no caduca. No, mucha no. La buena buena no caduca, los clásicos no caducan. Totalmente. Totalmente. Perduran y perduran y perduran. Pues nosotros hemos visto a Daft Punk, Paula. Yo no sé si... Oye, una cosa. Pero sin caso. Nano. Usted, ¿habéis visto eso? ¿El qué? Eso, espera. ¡Eso! Ah, vale, vale. Eso es publicidad subliminal. Ah. No, no, pero la buena, la buena es esta. Los Felices 20. Los Felices 20. Ey, bienvenidos a tu radio local favorita, tu radio local en Unleid. Bienvenidos a Radio Chiquis con TX, cabrones con K, ¿eh? K, cabrones con K. Radio Chiquis con TX de Chacurras, de Chacolí, de Chistorra, de Calimocho, ¿eh? Que os jodan. Desde Neuro Building FM, la radio punk, que se escucha en todo el puto estado español. Vámonos. Hoy nos dejamos de hostias y vamos a darle duro, vamos a hostiar a pijos. Hashtag hostiar pijos. Hashtag peineta punk. Vasco. Hashtag escupe a los modernos, arroba litronas y vómitos, ¿eh? Como decía Cicatriz. Escupe siempre. ¿A quién queréis escupir vosotros? Llámanos al 944. Aníbal, Aníbal, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? Bueno, Paola, como no me dejas hacer el rollo valenciano, pues he hecho un especial de Vasco Punk Radical. Ya, pero es que no te pega. Además, en un late. Punk en un late. ¿Cómo que no me pega? ¿Y tú qué sabrás? ¡Esto va pa' ti! ¡Esto va pa' ti! Ya estáis muertos, ya estáis muertos. Muertos, muertos, muertos. Ya estáis muertos. Muertos, muertos, ya estáis muertos. Dile, ya estáis muertos. Hay una duda que tengo que necesito, o sea, que me aclares. Aquí pone que tú estuviste en la legión porque te molaba la vida militar. Sí. Pero que luego te restaban siempre porque no te gustaba la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que te molaba? Dar hostias. Pues la verdad que lo has dicho muy bien. O sea, no me gustaba la disciplina pero sí me gustaba la vida militar. Y yo desde aquí lanzo un consejo a la gente si no os gusta la disciplina no vayáis a la legión nunca, ¿no? Porque no se pasa bien del todo. Y sí, la verdad que era una contradicción pero bueno, ahí estuve los meses que pude. Luego no pude seguir por un problema de asma que tengo que no alegué en su día. Y desde aquí también decir que estoy muy contento de no haber seguido con esa vida porque la verdad que no sé en qué estaba pensando. Pero ahora mismo estoy muy feliz con la vida musical que tengo. No te molaba la disciplina pero hiciste el casting para sustituir a Pedro García Aguado en el hermano mayor. Totalmente. Cuéntame eso. ¿Y cómo es un casting para el hermano mayor? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Como pegarles fuera de las cámaras a los niños? Pues no. A ver cómo les pega las hostias. A ver cómo... Hice... Era como una prueba real que yo no sabía que el chaval era un actor. Entonces hice una prueba real como si fuera un programa de hermano mayor y luego el tipo la verdad que la hostia desde aquí al chaval decirle que un genio como lo hizo porque no pensé en ningún momento que era un actor. Entonces me llevaron... Me acuerdo que fue un polígono y tal, una casa como abandonada y tal y donde yo tenía que meter un poco en vereda y tener una charla con un chaval que se me descontrolaba un poco y fue curioso. Fue curioso. Igual era un actor muy agresivo. Igual ni siquiera estaba actuando. Igual como que era así. No, no, tío, era la hostia. O sea, la verdad que luego cuando me enteré que era actor dije, tío, darle la enhorabuena al chico este porque en ningún momento pensé que era... Que me la ha colado, vamos. Sí, sí, o sea, fue la leche. Qué fuerte. Y tengo otra cosa tuya en tele. ¿Me podéis poner la foto de Saber y Ganar? ¿Esto qué es, macho? ¿Esto es un montaje? No, no, no. ¡Lol! ¡Lol! ¿Esto qué es? Esto fue el otro día porque fui a Barcelona a hacer medios y uno de ellos era Televisión Española y en el plató de al lado estaban grabando Saber y Ganar y, te lo juro, me hizo una ilusión increíble. ¿Me puedes decir de verdad cómo habéis conseguido para que parezca un montaje? Sí, es que los pies parece... O sea, es la primera vez que veo una foto real. ¿Parece un montaje? Totalmente diseñada con la iluminación concreta y correcta para que parezca un montaje. Pues te voy a decir una cosa. Para esa foto él se puso ahí, me dijeron a mí tú colócate aquí. O sea, fue como preparado. O sea, una foto, tío, una foto conmigo. ¿Te haces una foto conmigo? Le tuvieron que avisar y tal. Fue un descanso y luego como que prepararon la iluminación. No, ponme un poco... Y dijo, es una foto que quiero yo para mí para que me hace ilusión, ¿sabes? Pero sí, sí, hubo una pequeña producción para esa foto y a lo mejor de ahí puede parecer que es un montaje y todo. Qué fuerte. Oye, en el libro has dicho que la tele te da miedo. ¿Por qué? No, no es que me dé miedo, no, es que, pues efectivamente, por ejemplo, yo creo que... Pues lo de Hermano Mayor, por ejemplo, Hermano Mayor, pues yo pensaba que iba a ser un programa que podía haber sido guay para mí. Luego no, luego es otra cosa. Televisión, hay muchas veces que es otra cosa, ¿no? Y bueno... Cosas que te capan a tu control. Claro, totalmente. Yo estudié, por ejemplo, que estuve también hace una sección hace muchos años en música así, en televisión española. Ah, de acuerdo, música así. Pues a mí me hacía una sección ahí de música dense y tal, pues eso molaba mucho, ¿no? Porque era lo que yo hacía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no es fácil... Para hacer televisión tienes que ser profesional de la televisión y yo no lo soy. Vale. Oro viejo. Para hablar de oro viejo, vamos a oír esta canción, I drop all night, que es con la que empieza siempre tu mítico show. Sí. ¿Desde 2001 llevas con oro viejo? Llevo 19 años. 19 años llevo con Haciendo Oro Viejo. Madre mía. Y efectivamente, I drop all night es la canción con la que empiezo las grandes sesiones que se llevan haciendo en los últimos años. Oro viejo es, como he explicado al principio del programa, es una especie de repaso que da nano de la música electrónica que te ha marcado, ¿no? Efectivamente. Un homenaje a toda esa música que te ha gustado y es la que pincha así. Por eso estaba haciendo yo la bromita de ir poniendo canciones, voy a poner otra más que es esta, que a ver si te gusta este grupo. Hombre, el juego de Justice, tío, buenísimo. Justice, el grupo de la cruz. Buenísimo, buenísimo. ¿Os ha visto alguna vez a Justice en directo? No, y me encantaría. Yo cuando llevaban el tema de los Marshall. Claro, la primera gira. Yo vi la segunda gira. Es que la primera gira, claro, es que luego el segundo disco luego moló mucho y tal, pero ya no era. Pero ya era igual. Ya no era. Y el tercero ya, pues ya no... Pero, 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 pero ese primer disco fue brutal. Ese disco, se lo rompió todo. Se lo rompió todo. Había en ellos un muro, igual que en su día ahora abrió Daft Punk, porque luego fueron pasando los demás. Es que parecía que iba a ser otra vez como la sucesión de Daft Punk, ¿verdad? También lo noté en eso con Bloody Beat Roots. Sí, hijo de la hostia, macho. Noté ese, hostia, este grupo cuando lo veías en directo. Esa línea totalmente rota, no sabes ya si estás viendo algo electrónico o rock. Es que ese momento, ese momento musical también fue muy bueno, Sí. Ese momento ya como punky, rock, era brutal, tío. Era... En esa época era la que pinchábamos electro. Sí, totalmente. Totalmente, yo también, yo también pinchaba y en esa época tenía esa otra... Había música muy guay para... ¿Hay algo de esto en Oroviejo? ¿Qué temas hay en Oroviejo que no salgan? O sea, que siempre estén... Bueno, muchos, ¿no? Pues desde Underworld, ¿sabes? Born and Sleepy, ¿no? Eso es uno de los momentos claves, ¿no? Mucho... Hay una parte muy comercial, muy mainstream, ¿no? Esas cantaditas valencianas, madrileñas, ¿no? Maravillosas. Maravillosas. Que a mí me marcó muchísimo, ¿no? Pero también hay una parte muy guitarrera, ¿no? De... Pues ese es Run With You, Ant One, toda esa historia... Ant One, Metal Hammer. Claro, Metal Hammer. Encantado. Toda esa historia, esa época, como te digo, industrial y guitarrera, ¿no? Ese pop inglés, Broken English, o demás, todo eso está también muy presente allí, ¿no? Y... Y es un repaso desde mitad de los 80 hasta principios del 2000, ¿no? Maravillosa. Y ahí hay cabida de todo, ¿no? Maravillosa. ¿Te pinchas a ti? Porque tú tienes dos álbumes, ¿no? Publicados. Pues, tío, me cuesta mucho... O sea, cada vez más, cada vez creo más en mis canciones, no sé por qué, pero... No sé si es porque estoy harto de producirlas y luego voy a pinchar o no las pincho y luego, no sé, no soy un artista... Como te digo, cada vez más y cada vez hago más sesiones incluso ya con canciones mías y tal, pero no lo he hecho durante mucho tiempo de mi vida. Claro, porque si hay gente que va a verte a ti expresamente y no pinchas nada tuyo, ¿no? Es como... Estaba sonando Niserev. Niserev. Qué maravilla. Y una pregunta que me la tienes que contestar tú, ¿qué hace que un disjockey que no pinche su música como tú pueda tener luego un estilo tan característico y tan reconocible? Porque la gente dirá de fuera, bueno, si no está pinchando sus canciones y pincha las de otros, pero ¿qué hace? ¿Qué hay? ¿Qué hay de esencia? Está clarísimo. Yo creo... Hace ahí mi intervención hasta que has dicho esto sonando no sé qué mierda antigua y ya me pregunté que no... Perdón, es que era Niserev y tenía que notar Niserev. Máximo respeto a Niserev. Al máximo respeto. Pues, hombre, yo creo que un disjockey también la actitud, ¿no? Es muy... Yo, por ejemplo, tengo una actitud muy característica, ¿no? No paro quieto ni un segundo. Soy muy... Soy muy movido, por así decirlo. Baile de San Vito, por lo de baile. Sí, un baile de San Vito, Entonces, pues bueno, eso también es una de las cosas en las que cuando miras un escenario sabes perfectamente que estás pinchando la de mezclar, O sea, más allá de las canciones hay mucha... Y luego el tipo de música, pues a mí me gusta la música bastante enérgica, positiva, melódica, ¿sabes? Bueno... Pues eso es oro viejo. Oro viejo a seguir, ¿no? Sí, sí, a lo viejo le queda mucho y además... Bueno, ahora porque hemos tenido la pandemia que ha parado, pero llegan cambios... Durante la pandemia había un espectáculo por ahí que es como un musical que está pendiente de estrenarse. ¿Esto es el nuevo Hoy no me puedo levantar pero de música electrónica 2.0? Pues es muy... Muy probable, ¿no? Lo has definido muy bien. Solo vamos a... Eso se va a estrenar, si Dios quiere, en diciembre. Es igual, pues donde la pandemia no hemos podido pinchar, no hemos podido girar, nos hemos dedicado a hacer otras cosas, hemos sacado un libro y hemos escrito un guión también para ese musical, ¿no? Que ya está totalmente acabado y va a ser... Creo que va a ser la leche, creo que va a ser la leche, es muy divertido. Qué guay. Voy a poner mi última canción, Yo y de Oro Viejo, que mucha gente dirá, hombre, no es un grupo que relaciono con la música de baile, pero han influido a muchísimos grupos de música de baile y son los reyes del tecno... Oh, de Pechmo. Qué bueno. Enjoy the Silence. Yo es que soy muy fan de Pechmo. También. A la que puedo los meto. Yo también. Yo también. Yo sí, Enjoy the Silence es una canción de esos comodines, que da igual que pinches en un club, que pinches en un superfestival, que puedes estar, da igual. Es una canción que resuelve cualquier situación. Mucha gente cierra con ella, las sesiones. Es una maravilla. Nunca los he visto, por ejemplo, fíjate. De Pechmo nunca los he podido ver. Guau, pues dile tú cuántas veces los has visto. Perdí la cuenta. Sí. Pero creo que 18. Qué maravilla. Pues me das una envidia increíble. 18 veces desde el 93 en la Plaza de Toros de la Ventas con el Divusional Tour hasta la última gira. ¿Crees que has pasado a toda la frontera que hay entre fan y loco? ¿Puede ser? No es malo eso, ¿eh? No, no. Hace mucho tiempo que pase a la locura con De Pechmo. Es que son de esos grupos que es otra línea, es otra cosa, ¿no? Y mira su discografía y es tan maravillosa toda, ¿no? Pues hay muchos grupos a los que sigo muchísimo, que tengo auténtica pasión y no he podido ver. En parte, pues también, porque estás trabajando, estás por ahí, te pilla más. Claro, desde trabajar de noche, al final, como dicen, trabajar de noche. Me dicen desde, como tú no escuchas, me dicen desde Control que pases ya de De Pechmo y que des paso a Rocío. Que no hay quien te saque cuando te enrocas con De Pechmo que no hay quien te saque. Yo voy a dar paso a Rocío Saiz, pero yo una vez entre aquí con su sesión tóxica, yo no respondo. Vas a seguir hablando de De Pechmo. Yo no respondo. Yo no respondo. Rocío Saiz. Hola, hola. Uy, al final me mato. Hola. ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien. Estoy muy bien, la verdad. Con cabecera y de todo. Bueno, bueno, bueno. Este es muy fuerte porque tú que vienes una vez cada mil años tengas cabecera y yo no tengo nada. A mí también me sorprende. Y además hecha con el PowerPoint. Míralo, ¿eh? Que le falta el Comic Sans. Cómo es de fuerte esta gente cada vez peor, ¿eh? ¿Te da cuenta? José Luis. Me gusta mucho. Estás llorando. De emoción, claro, por supuesto. Emocionado. El efecto de tóxico. Por fin han traído un invitado a la altura de este programa. Un artista de verdad. Estaba contentísima, Rocío. De hecho, hoy, como viene Di Inano, digo, igual no vienes tan tóxica. Con él no, claro. Pues te la agradezco. Pero con vosotras sí, claro. Mira, yo tengo una sección, si se le puede llamar de alguna manera, que se llama la patata tóxica. Vamos a intentar explicártela bien porque nunca se lo explicamos bien a nadie. Al final yo creo que jugamos mal. Jugamos siempre mal. ¿Sabes? Entonces, bueno, voy a hacerla, ¿vale? Te voy a poner una música para tu sección, Rocío. A ver, un segundo. Y Inano, solo necesito que te muevas un segundo. Ahí, perfecto. Ya está. No, tampoco ya. Así, genial. Vale. Ah, coño, vale. La patata. Te voy a poner esto para tu sección, ¿vale? Venga. A ver, el juego es... El bimbo. A ver si lo explico bien. Yo te doy una... Yo te... Yo te doy una patata y lees una pregunta. Vale. Si la lees en alta la tienes que contestar. Vale. Si no la lees... Si la lees en alta la tienes que contestar. Pero si no la quieres contestar no la puedes leer. Vale. Cuidado. Pues si tuvieras que explicar las reglas de un juego de mesa de los de Nacho Vigalondo sin embargo si te has hecho un lío pues tú imagínate. Voy a ver. Si no... Claro, Nano, si no la quieres contestar la pasas. Vale. Si no la quieres contestar... Pues ya por fin a la cuarta la hemos jugado bien. Venga. Venga. Recuerda que si no la quieres contestar o no la leas. O sea, la leas para ti. Para que no. No sabrás la contestar. No te tapes los ojos para no verla. Vale. ¿Has pagado por sexo alguna vez? Sí. ¿En serio? Sí. De pequeño y os lo voy a decir cómo. ¿De pequeño? Sí. Y además esto es horroroso. Esto que voy a contar pero es que es verdad. Yo trabajé en un telepizza. ¿Vale? ¿Eso es lo horroroso? No, no, no. Eso no es lo horroroso. Yo ya sabía. Pero es que no lo que voy a contar. Yo trabajé en un telepizza entonces en mitad del trabajo en mitad del trabajo del telepizza quedé con unos amigos que estaban en Rosales en el paseo de Rosales ¿En el balcón de Rosales en el galito? No, no, Rosales, el paseo. Entonces pues ahí oye pues ahí había había este tipo de servicios entonces quedamos con unos amigos ahí tal y cual que eran también pizzeros fuimos ahí tal y cual y al final pues hubo ahí hagamos. Otra patata, Rocío. Sí, para eso. Corre. Esta es para ti, Paula. A ver. ¿Alguna vez te has hecho cirugía estética? No, pero quiero. ¿Ah, sí? Bueno, estamos, soy de un sincero guapa. Bueno, bueno, estamos con el sincero subido. ¿Has seguro que me quiero poner algo y no quitar por lo que sea? No, me quiero quitar un hueso que tengo aquí en la nariz que no me gusta y si acaso ponen metetas. Lo que pasa es que no sé si ponérmelas porque me gusta mucho dormir boca abajo. Entonces es una cosa que no me gustaría renunciar a ello. Yo me hice una cirugía y tenía aquí una... o sea, me puse una verruga que no tenía. ¿Me estás diciendo en serio? Pues yo me quitaría la papada. Porque tengo muchísima papada. Sí. Bueno, juega tú. Sí, ¿cómo que sí? Que estaba contestado con mi anillo. Ah, vale. Primero voy a tratar de entender la letra, ¿eh? Ya, ya. Esto ha sido guión, ¿eh? Encima sé como la chincheta está justo encima de la palabra. Bueno, es que hemos mejorado la técnica antes que se nos caía todo. Vale, ¿cuál es la excusa que has puesto más chunga para no enrollarte con alguien? Sí. Que me había dado un tirón en el cuello. Mira, bueno, Manolo, los Juegos by Lovin. Jo, a mí una vez me pusieron una chunguísima. Una excusa chunga que hayas puesto para no enrollarte con alguien. Yo creo que nunca he puesto ninguna excusa para ello. Siempre has dicho que expiro. Filtro cero. Venga, para adelante. De igual, mientras me expires. Total. Todo, todo. Entras en una discoteca, haces así y así. Sí. ¿Tiene más? ¿Es verdad que está? Tengo una última. ¿Puede ser para ti esa? Es que yo creo que es mejor para Nano, porque me han dicho la respuesta. Verás. Pero yo prefiero que respondas tú porque por lo visto eres una caja de sorpresas. Así que para adelante. Vale. Sí. ¿Te han detenido alguna vez? Sí. Joder, ahora que está viniendo este programa de puta madre. Mira, espérate. Nino ya no sabe cómo ha entrado, pero no sabe cómo ha entrado. Voy a ponerle un cine kinky de los chunguitos para esto de la detención. Pero cuéntanos un poquito más. ¿Eras culpable o no? Sí, claro. ¿No has mandado a calle, verdad? Cuenta que te he puesto dame veneno. Cuenta. No, no, me han detenido más de una vez y lo cuento ahí en el libro. Esto lo cuentan en el libro, Atención, si queréis, más en notas como estas. Yo era muy pegón. Me encantaban las peleas de pequeño y siempre fueron relacionados por eso, por peleas cuando teníamos, pues, éramos muy jovencitos. Estábamos siempre de broncas y pintábamos grafitis y nos íbamos a por un grupo de grafiteros a otro barrio y acabábamos a hostia y nos detenían. Entonces, pues, sí, sí, sí. Está en el libro, está en el libro. ¿Te han hecho la foto esa de perfil y todo eso? ¿O no lo ha llegado? No, yo creo que eso no, pero las huellas sí, las huellas sí. O sea, que tienes antecedentes. No, coño, te estoy hablando de esto, yo tengo 44 palos y yo ahí tendría 15, 14 años, 16. Eso prescribe, ¿no? Las huellas prescriben también cambian. Sí, sí, de hecho, de hecho, es verdad, yo cuando fue, también me pillaron una vez sin carne de conducir, me lo habían quitado y entonces digo, hostia, tendría antecedentes y esto tal y no, no tenía nada, no salía nada, que prescribe. Es que ya te digo, estoy hablando de hace muchos años. Pero ese reloj es tuyo, ¿verdad? Lo has pagado. Lo pregunto porque ya tengo dudas. A cierta tóxica nos acompaña Rocío Saiz, muchas gracias por tu sección. Muchas gracias. Lo siento, José Luis. Y ya antes de acabar, yo quiero preguntarle a Nano una cosa y es, ¿qué dos canciones nunca pincharías en tus sesiones? Vale, pues es difícil, es difícil porque pincharía muchas cosas, pero como hay que decir un par de canciones, yo diría, una sí es una canción clara, y lo digo con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo, yo no pondría el himno del Barça, por ejemplo, porque soy del Madrid, ¿vale? Vale. Pero soy del Madrid, pero no soy como... Pues esa es la... No soy un taro, pero no pondría el himno del Barça. No soy un taro, pero no soy un taro del fútbol, no, me da igual. Calciona, y luego, pues yo que sé, un tipo de música que no pondría o que no... Y fíjate que en el último álbum he hecho una, hice una para mi hijo, pero no pondría en un festival o una discoteca, no pondría una nana, por ejemplo, para que la gente se vaya a dormir. Una nana. Una nana para que la gente vaya a dormir. ¿Una nana tecno? Porque claro... Pues es que yo nana tecno no conozco. Una nana de mix. En mi álbum he hecho, en el último álbum hice una nana para mi hijo, que compuse cuando era él muy chiquitín y la he editado. Pero no, no pondría porque no me gusta. No procede, ¿no? No me gusta mandar a la gente a dormir. La gente va con el puntito, con el puntillo y no procede una nana. Pues con la canción A y con la canción B nos vamos a ir pinchadas al mismo tiempo sin ningún tipo de razón ni concierto, sin respetar los BPMs, aprovechando que está aquí Nano. Ahí tenéis una nana mezcada con Hino del Barça y con esto os damos las buenas noches desde los Felices 20. Gracias, también. Es como bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!